La historia de Little Lady es profundamente conmovedora, una representación fiel del sufrimiento y la fuerza que enfrentan muchos animales a lo largo de su vida. Lady, una perrita de pelo oscuro y ojos tristes, vivió una vida marcada por el miedo, el dolor y el abandono. Su destino comenzó a cambiar cuando fue cruelmente capturada por cazadores de perros y llevada a la plaza, un lugar que debería representar un refugio, pero que para ella se convirtió en un escenario de desesperación. Estaba embarazada cuando fue capturada y su cuerpo, ya debilitado por el estrés y el hambre, no pudo resistir. Lamentablemente la señora dio a luz allí mismo, en la plaza, en medio de la suciedad y el caos. Imagínese el miedo y la desesperación de esta madre, que tras ser brutalmente arrastrada por las calles, tuvo que traer al mundo nueve pequeños cachorritos. Su tristeza y angustia eran visibles en sus ojos, que transmitían un dolor difícil de expresar con palabras. Desafortunadamente lo que debería haber sido un momento de vida y alegría rápidamente se convirtió en una tragedia. Lady, debilitada e indefensa, observaba impotente como sus cachorros, uno a uno, sucumbían al hambre y la falta de cuidados. De los nueve cachorros que dio a luz, solo quedó uno, un pequeño copo de nieve de color marrón, que luchaba por sobrevivir. El dolor de Lady era insoportable, perder a sus bebés ante sus ojos, sin poder hacer nada para salvarlos, era una carga demasiado pesada para su corazón ya herido. Afortunadamente Lady fue rescatada junto con su último cachorro. Le hicieron una promesa, nadie volvería a hacerle daño. Sin embargo, el miedo todavía era palpable en sus ojos y el trauma de todo lo que había sucedido todavía dominaba su comportamiento. La perra, asustada y desconfiada, apenas podía creer que su vida pudiera mejorar. Pero con paciencia y mucho amor, empezamos a ver pequeños cambios. Lo que Lady necesitaba más que nada era cariño y seguridad, algo que hasta entonces nunca había experimentado. Al vigésimo día después de su rescate, Lady y su cachorro, Freya, comenzaron a mostrar signos de mejoría. Lady ya no estaba tan asustada como al principio, y Freya, todavía tan pequeña y llena de vida, trajo una chispa de esperanza a su madre. Ver a estos dos juntos, comenzando a recuperarse, fue conmovedor. El día 70 Lady y Freya estaban a salvo en una pensión, donde recibieron la atención y el amor que tanto necesitaban. Gracias a la ayuda de Marie, los dos quedaron protegidos y poco a poco, empezaron a abrirse al cariño humano. Sin embargo todavía faltaba algo, un hogar permanente, un lugar donde ambos finalmente pudieran sentirse seguros para siempre. El día 150 Lady tuvo un pequeño susto con tos, pero rápidamente la llevaron al veterinario y le empezaron a tomar antibióticos. Aún así, siguió recuperándose y su confianza en la gente creció poco a poco. Finalmente, después de meses de espera y grandes cuidados, llegó la noticia que todos estaban esperando, tanto Lady como Freya encontraron un hogar en Alemania. Freya fue la primera en ser adoptada, pero en un acto de pura compasión, Eike Fecer decidió que Lady también merecía esta oportunidad de empezar de nuevo. Llevó a Lady a un orfanato en Alemania, donde la perra comenzó por primera vez, a experimentar el verdadero amor y la paciencia que tanto necesitaba. Y fue entonces cuando ocurrió el milagro. En solo dos días, Lady empezó a cambiar de manera impresionante. Todo el miedo y el trauma que había cargado durante tanto tiempo comenzaron a disiparse. Aprendió a caminar con correa, empezó a correr y jugar como nunca antes lo había hecho. La transformación de Lady fue tan profunda que hizo llorar a todos los que siguieron su viaje. Fue una prueba de que con verdadero amor, paciencia y dedicación, incluso los traumas más profundos pueden superarse. Lady, que una vez experimentó la desesperación de perder a casi todos sus cachorros y enfrentar una vida de dolor y abandono, finalmente encontró paz y felicidad. Ella y Freya ahora están a salvo, amadas y viven una vida que antes parecía imposible. La historia de Lady nos enseña que todos los seres vivos, independientemente de lo que hayan pasado, merecen una oportunidad de ser felices. Ella es la prueba de que el amor puede curar hasta las heridas más profundas y que nunca es tarde para empezar de nuevo.